oyendo que el merengue murió eso es recurrente de tiempo en tiempo pero realmente para mí no tiene mucho sentido esa afirmación porque la música un gran negocio y el que invierte en un negocio cualquiera quiere obtener obtener beneficios si no hay beneficios pues no me interesa eso y la música precisamente es eso hay que tener inversión para poder cosechar lamentablemente ni la salsa ni el merengue son ahora mismo negocio hablo de la salsa y el merengue como como género musicales tropicales que no están en el gusto juvenil en estos momentos hacen falta hacen faltan nuevos talentos que conecten no que tenga y nada más sino que conecten que hagan éxito pero hacer éxito no es fácil aún los cubanos también tienen que tener éxitos de una grabar por grabar tienen que tener éxitos si no hay éxito no hay retorno de inversión y eso ha pasado con el merengue en los 80 hubo casas disqueras internacionales que se situaron en el país que junto a las locales en ese entonces dominada por karen records y otras más pues obviamente hicieron que nuestra música se posicionara como una especie de mainstream más allá de nuestras fronteras tanto la salsa como el merengue el mainstream sencillamente es la mayoría sea es cuando un género tiene pegada y hace tiempo que ya los géneros tropicales no son del dominio juvenil y eso lamentablemente es en la causa principal de por qué nuestra música no es ahora mismo de las preferidas en cuanto al negocio porque ya reiterando necesitamos gente nueva que pueda conectar con la generación actual pero a la pero a la vez que puedan ser capaces de hacer éxitos no es nada fácil eso déjeme decirle tenemos varios años que no tenemos un éxito de merengue potable real el último creo que fue el de alahazá hace ya como tres años de eso y antes fue toño con dale vieja o sea que no es fácil el asunto es complicado de todas maneras nuestra música sigue sigue todavía muy viva y hay que ver como el merengue se desplaza a través del país con grandes actuaciones de artista inclusive yendo a otros países a llevar su arte o sea el merengue que sigue vigente no en el ámbito de venta como tal pero si se sigue consumiendo esa es la realidad después voy a hacer un videito con otro argumento ya mucho más específico sobre lo que es el negocio de la música porque esto es un negocio recordemos lo siempre es